Bienvenido a la sección 4.2, donde se define qué se entiende por ingreso permanente y por qué esto es un concepto importante para un pensador monetarista. Aquí uso un par de símbolos un poquito más técnicos, pero que son convenientes para hacer una diferencia importante. En rectángulos vemos variables llamadas de estado, como un saldo de una cuenta, es algo que se puede contar en principio en un determinado momento en el transcurso del tiempo. Y a esto se agregan, por prioridad de tiempo, flujos de ingreso. Entonces aquí la flecha con la supuesta válvula es un flujo que aporta a una riqueza que se lleva acumulando en el transcurso del tiempo. La flecha delgada negra, que va en el sentido de la riqueza hacia el ingreso, tiene un significado bien importante. Los ingresos permanentes de los sujetos son consecuencia de la riqueza que este sujeto tiene acumulado. Y estos ingresos permanentes se llaman permanente porque no son transitorios, no son como ganar en el loto. Es para una persona que ha funcionado de alguna institución, pública o privada, tiene un contrato, eso es su salario, por ejemplo. O si alguien tiene acciones de una empresa, el dividendo de esto, o si tienen capital en una libreta de oro, lo dejan ahí y el sistema financiero sigue funcionando y cada mes reciben un pago de intereses, lo que es estable, es permanente. Eso es muy importante para que en base de esto se ajusten las decisiones. Entonces, fruto de los diversos ingresos, cada sujeto va acumulando una cierta dotación de riquezas. Ahora, algunos componentes de la riqueza y por lo tanto los flujos que digan no se miden en dinero. Esos son componentes de ingresos no monetarios y están en blanco aquí porque no los tomamos en cuenta en esta discusión. Por ejemplo, la experiencia espiritual y la sabiduría podría ser difícil de cuantificar en dinero. Otro factor que no se toma en cuenta son los ingresos transitorios, los que no son estables en el tiempo. La escuela monetarista asume que los sujetos en la economía son suficientemente claros, mentalmente claros, para entender que un ingreso transitorio no es estable. Por lo tanto, no se ajusten a decisiones importantes en base de esto. Entonces, no se toma en cuenta para decidir la demanda de dinero en particular. Así tenemos entonces tres tipos de ingresos, los permanentes monetarios, los no monetarios y los transitorios. Y para la discusión que sigue a continuación, no serán los transitorios ni los no monetarios, serán los ingresos permanentes que se miden o pueden cifrar en unidades de dinero.